Si el Partido Popular, aunque no hubiese recuperado a Andalucía, porque Andalucía ganó las elecciones, el Partido Socialista, y hubiera apostado a largo plazo por decir, yo hago un cordón sanitario y no pacto con la extrema derecha... Ah, se puede pactar con ETA, pero no con Vox. Explícame eso, José María, ¿por qué se puede pactar con ETA, pero no con Vox? ¿Por qué se puede pactar con chavistas, asesores de dictadores asesinos como Hugo Chávez, que eso es Pablo Iglesias, que eso es Monedero? Con eso sí se puede pactar, pero con Vox no se puede. ¿Me puedes explicar por qué? Es que no lo entiendo, querido José María. Si el Partido Popular, a largo plazo, hubiera dicho, hago un cordón sanitario y no pacto con la extrema derecha por decencia... ¿Por qué la extrema derecha? ¿Pero qué extrema derecha ni qué leches? No es extrema derecha, eso le ponéis la etiqueta a algunos. Mira, me vas a hablar de extrema derecha estando los chavistas, estando los chavistas, estando un personaje como Pablo Iglesias en el gobierno, ¿vais a dar lecciones al Partido Popular de si puede o no pactar con Vox? A ver, a ver, señores, entonces... ¿Qué llamáis extrema derecha? Porque yo no veo extrema derecha en ninguna parte. ¿Extrema derecha es querer la bandera de España? ¿Extrema derecha es querer la unidad de España? ¿Extrema derecha es que no haya inmigración ilegal? ¿Extrema derecha es defender los intereses nacionales, es decir, el orden, la autoridad? ¿Eso es extrema derecha o eso es patriotismo? Hay que tener desocios a golpistas, como hace Sánchez, ¿verdad? Eso es lo que mola. Calma, calma, calma.